¿Qué es la Alfalfa de Oro? Las marrabasadas que se cometen a lo largo del año, siempre se entregan tres premios, burrito de oro, burrito de plata, burrito de bronce. Los premios consisten en unas pacas de alfalfa, así de este tamaño, grandotas, frondosas. Frescas. Frescas, para que se coman su alfalfa estos burros. Y yo he pensado... Muchos de esos burros son nuestros amigos. No importa, comen sus pacas de alfalfa, no les hace daño, la alfalfa es nutritiva, es buena, es limpia el estómago, etc. Yo estoy pensando en nominar al premio alfalfa de oro a los ciudadanos comprometidos con la democracia que... No, 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 doctor, te tengo que parar la bocota. ¿Por qué? No, no, no. Rafa, no le sigas el cuento. ¿Por qué? No, 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 no. Te voy a decir por qué, déjame nominar a los ocho ciudadanos que se inconformaron en contra de la ley antibronco aprobada por el Congreso del Estado. Los nomino a todos ellos al premio burrito de oro 2015, porque sus recursos ante el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación, ¿saben qué? Fueron rechazados. Espérate, pero aquí lo interesante es que hoy la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza diecisiete juicios promovidos por poblanos. No debatieron, no dijeron por qué, pero la razón jurídica está... A ver, ¿qué dice el expediente? Es que porque fueron presentados un día después de los cuatro días que se tenía de plazo. De forma extemporánea fueron presentados. Por presentar recursos extemporáneos, es decir, fuera del plazo legal, yo no pido a Pedro Plaza, a Fernando Manzanilla, a Gabriel Hinojosa, a Verónica Mastreta y a todos los demás de estos ciudadanos a ganarse el burrito de oro 2015 para que a final de año les entreguemos su paca de alfalfa. Oye, entonces que me caigo Zeus y que me duele la nalga, a ti también te dolió la nalga, ¿no? Pues mira, yo sí, finalmente les criticaría a estos personajes que lo entregaron de forma extemporánea porque la ley siempre es muy clara y te dice... Los plazos legales. Los plazos y en cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de juicio, una hora después, te llevan trompas. Sí. Pero oye, pues ¿quiénes eran sus abogados? No, te voy a decir, ellos sí tenían conciencia de los cuatro días después de la ley porque yo hablé con alguno de ellos. ¿Qué les pasó? Central llevó la exclusiva de la presentación de los juicios. Ah, muy bien, pues en lugar de andar donde exclusivas hubieran entregado sus recursos a tiempo. Espera, espera. La entrevista después. Primero entreguen los recursos y después den las entrevistas, chavos. Yo hablé con ellos y, si no estoy malo, presentaron un jueves porque según la ley había sido publicada el lunes, pero recuerden que el periódico oficial... Se publicó el mismo sábado. Se publicó el mismo sábado 26 de agosto. Ah. Esa fue la bronca. O sea, Rafa se los volvió a abrochar. Se los... O sea, sí los... Sí. Ahí estuvo el asunto. A ver, pero además otro detalle. Eso fue... Eso... Y yo no he hablado con ellos hoy, pero va por ahí. Eso sí, o sea, independientemente... Digo, me cuesta trabajo decirle a Fernando Manzanilla burrito. No, pero no le digas. Por eso no le voy a decir... Oye, yo no le dije burrito. Yo simplemente los nominé a todos ellos a ganar el premio a final de año. Están inscritos en la categoría. Otro les puede ganar el premio, ¿eh? Igual sí. Ah, yo se lo voy a dar al procurador por no encontrar a Paulina. Paulina, y también se lo voy a nominar a tu gobernador por no emitir la alerta de género. Bueno, a ver, pero regresemos al punto. Fíjense que es una buena idea. Yo creo que tenemos que cambiar esta dinámica. ¿Por qué a partir de esta semana, todos los jueves, el último día del programa, en el último corte, presentamos a nuestros nominados al burrito de oro 2015? Me parece. De la semana. Que vote la gente. Y que vote la gente. ¿Quiénes son los ganadores del premio burrito de oro 2015? Ok, tenemos tres nominados. A ver, yo ya tengo mi nominado. Mi nominado esta semana es... Grupo de Ciudadanos. Los Ciudadanos. Grupo de Ciudadanos que se inconformaron contra la reforma antibronco, donde están Pedro Plaza, Manzanilla, Verónica Mastreta, Gabriel Neojosa, etcétera, etcétera, etcétera. Son mis nominados al burrito de oro 2015. Mi nominado es el gobernador Rafael Moreno Valle, por no emitir la alerta de género, por los feminicidios. Mi nominado es Víctor Carrancá, por hacerse pendejo. Y no encontrar el cuerpo de Paulina Camargo. Y por no saber cuántos feminicidios hay. Muy bien, pues ya tenemos una categoría bastante competida. Esta semana tenemos entonces tres nominados para ganar el burrito de oro. ¿Qué sigue ahora? Ya que estos 8 o 12 o 13 ilustres poblanos o ciudadanos, defensores de la democracia, pues... Sí, sí. Ahora lo único que queda es que las dirigencias nacionales de los partidos políticos impugnen vía acción de inconstitucionalidad la reforma antibronco. Y la impugnen bien. Y la impugnen bien. Y a mí me da la impresión de que no la van a impugnar. ¿No? Casi tardaron. A ver, yo no creo que Anaya... O sea, sí salió y todo, pero Anaya no creo que se vaya a pelear con Rafael Moreno Valle. Pues si ya le dejó que se apropie del pan estatal, ¿no? Porque se pelearía. No, y además, finalmente, yo creo que el gobernador apoya de manera, pues, digamos, moral, sincera... A la dirigencia nacional de su partido. Pues sí. Entonces, no creo que se vaya a pelear Anaya con el gobernador. Muy bien, pues... El PRDM, ¿no? Ya no nos dio tiempo de hablar del tema de la crisis económica que se avecina y esa a mí sí me molesta. Me molesta aquí sobre todo. Me molesta así. ¿Te molesta así la cola como a mí? No, la cartera. La cartera es lo que me molesta. A mí me duele la nalga. Pero bueno, mañana tenemos tiempo para platicarlo. Esto del paquete económico. Mañana no... Mañana es jueves. Ah, sí. Todavía tenemos... ¿Y por qué nominamos hoy? Tendremos que haber nominado ayer. No, bueno, de una vez ya tenemos a nuestros nominados. Mañana volvemos a repetir las categorías del premio Burrito de Oro 2015, ¿no? Burrito. Burrito de Oro. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vernos. Bye. No, 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 no.